Mi nombre es Null y soy el top de Radio Acting Game. Arranqué jugando a LoL cuando mi grupo de amigos me insistió para jugar. Después ellos fueron dejando poco a poco y al final lo que mantiene en el juego es la competitividad. En mi tiempo libre suelo practicar Champions, trollear un poco, en Normals, en Ranked, con NacMurve o si no juega algún Metal Gear, que vengo jugando ya la saga desde Kerapeer. Creo que lo mejor que tiene Radio Active es que tenemos un grupo ocupado en el que tenemos una buena comunicación, entonces nos podemos ayudar bastante entre todos, pero lo peor que tiene el team es que a Boy te hincha todos los huevos. Me parece que el top que más me va a complicar las cosas en la Liga va a ser Ryder Fab de Malesa, porque tiene un pool bastante amplio, es muy bueno mecánicamente y es difícil de jugar a los Champions 2. Me parece que para la Liga estamos bastante bien, nos falta mejorar un par de cosas, se va mejorando a seguir jugando, pero me parece que podemos llegar a eso también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!